Música Mogán embellece el molino de viento. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, supervisó este martes la instalación de 25 metros cúbicos de picón en los alrededores del molino de viento, uno de los símbolos históricos del municipio. Esta actuación ha sido una reivindicación por parte de los responsables del molino, ya que este es un atractivo turístico que necesita de una mejora. Onalia Bueno manifestó que la intención del grupo de gobierno es hacer un plan de actuación para mejorar la zona del molino de viento. La nueva reforma que queremos hacer será para que esta zona siga teniendo un atractivo turístico y mejorar la situación de deterioro. Bueno, la actuación que se está realizando es echar picón una reivindicación por parte de los responsables del molino de viento de aquí, del barrio del molino de viento, para descentrar sobre todo esta zona que lleva bastante tiempo deteriorada. Un símbolo precisamente del municipio de Mogán, como es el molino de viento, que vamos a intentar en esta legislatura hacer un plan de actuación. Ya tenemos cita pedida con el Cabildo de Gran Canaria, con los responsables de patrimonio histórico, que ya que es un emblema y un patrimonio histórico de nuestro municipio, y al gobierno de Canarias para ver si se implican en la nueva reforma que queremos dar y hacer a esta zona para seguir siendo un atractivo turístico, ya que aquí para muchísimos turistas durante el día. Y bueno, queremos mejorar la situación en que se encuentra ahora, que está bastante deteriorada y es lamentable, que se mantenga precisamente con la labor altruista de los vecinos de la zona. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Este 25 de noviembre destaca por la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género hacia la Mujer. Entre los actos organizados por el Área de Igualdad de la Concejalía de Servicios Sociales, de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán, se leyó un manifiesto contra la violencia de género en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mogán, justo antes del comienzo del Pleno Ordinario. Por la mañana también tuvo celebración en el CEO Motor Grande una convivencia entre el alumnado de quinto de primaria de los centros educativos del municipio, donde participaron en varias actividades lúdicas para finalizar realizando un mural con mariposas preparado para la ocasión. También se ha organizado para mañana jueves un taller de parejas en el Centro de Servicios Sociales. El viernes se desarrollará una obra de teatro, Basta de Flores, en el Salón de Actos de la Piscina Municipal de Arguineguín, y el sábado se recibirá la caravana Marcha Violeta en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín. Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy 25 de noviembre, el Gobierno, tras deliberaria propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprueba la declaración institucional siguiente. La violencia contra la mujer constituye una manifestación de unas relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a que el hombre domine a la mujer y discrimine contra ella, impidiendo su adelanto pleno. Y es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se reduce a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Así lo reconoció en diciembre de 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución mediante la que declaró el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre esta violencia que supone uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación. La violencia machista es la consecuencia de la desigualdad estructural y de la falta de reconocimiento hacia las mujeres, y los feminicidios representan la significación más externa y brutal de la desigualdad. La defensa de la igualdad real y efectiva y la erradicación de la violencia de género es una prioridad para el Gobierno de Canarias y para el Ayuntamiento de Mogán por responsabilidad y porque así lo exige la gravedad de la realidad del día a día de miles de mujeres y de sus hijos e hijas menores que viven en esa violencia y que son también asesinados para infligir el mayor daño posible a sus madres. Menores que ya son reconocidos por ley como víctimas directas y a los que debemos una atención global y completa para responder a sus necesidades y ofrecerles asistencia especializada, judicial, social y psicológica, dada las graves consecuencias de la violencia machista para su desarrollo vital. La acción gubernamental no será suficiente sin la corresponsabilidad y la implicación del conjunto de la ciudadanía porque no es un asunto privado. Se trata de un problema que afecta, ataca y agrede no solo a la mujer víctima y a sus hijos e hijas, sino a la sociedad en su conjunto. Nadie puede, por tanto, mantener esa armágen de la lucha contra la violencia sobre la mujer porque es un mal que arremete contra la sociedad de forma indiscriminada, un acto execrable que descalifica a quien lo realiza y también a quien lo dolera. La especial incidencia de la violencia machista en España, que significa un terrorismo de género absolutamente devastador, debe avergonzarnos como sociedad y requiere de una respuesta global contundente. Debemos impedir los intentos de justificar, minimizar, banalizar o ocultar la violencia de género, denunciar cualquier tipo de maltrato hacia las mujeres y arrinconar a los agresores. Nuestra lucha contra cualquier manifestación de violencia machista y la prevención se hace, si cabe, más necesaria como ejemplo para adolescentes y jóvenes. El objetivo, evitar que este tipo de violencia se perpetúe, ya que las relaciones entre chicos y chicas se siguen construyendo sobre la base de la desigualdad, el poder y el sometimiento. Recientes encuestas constatan que un porcentaje superior al 80% de adolescentes conoce o ha conocido algún acto de violencia en parejas de su edad. Reproducen conductas de intimidación, control personal y emocional, violencia física y verbal o violación de la intimidad, lo que evidencia el salto de generación en generación de la violencia de género y la asistencia de una resistencia social a poner fin a esta situación que supone una violación de los derechos humanos. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canaria de Igualdad, pone el foco de atención en la prevención de actitudes machistas, que son el germen de la violencia de género entre jóvenes y adolescentes, con la difusión de la campaña en TIB para restar la violencia machista, ni las herzas ni las conscientes. Es prioritario actuar en la infancia, la adolescencia y la juventud para generar un proceso de socialización que modifique los actuales modelos de pensamiento y conductas patriarcales y para que este sector de la población destierre la cultura de la discriminación y defienda el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. En definitiva, un cambio que permita la construcción de una sociedad en la que no tenga cabida las desigualdades ni la violencia contra las mujeres. El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán reitera una vez más su repulsa y condena ante este drama social y renueva su firme compromiso en la lucha contra la violencia machista, mediante la educación, la prevención, la sensibilización, la concienciación y la asistencia y protección a las víctimas y solicita a sí mismo la lucha activa, la participación social para desarrollar actuaciones eficaces y efectivas y para evitar que se permitan y normalicen discursos que muestren permisividad a la violencia. Pese a la situación actual, no debemos caer en el desánimo. Hay motivos para la esperanza. Se han producido avances y cada vez más personas, mujeres y hombres, asumen su responsabilidad social, alzan la voz contra la violencia machista y apoyan a la víctima. Y cada vez más mujeres, con su reacción y con el apoyo social e institucional, salen del círculo de la violencia de género. El Gobierno de Canarias renueva su compromiso para impulsar la colaboración con las instituciones públicas y privadas y agentes sociales para poder promover los cambios culturales y sociales que permitan poner fin a la violencia machista. E invita a toda la ciudadanía, especialmente a las personas jóvenes, a participar de forma activa y constante para la consecución de este objetivo, sumándose a este compromiso el Ayuntamiento de Mogán. Me gustaría terminar haciendo referencia al eslogan que desde el Ayuntamiento de Mogán hemos creado para sumarnos a la campaña para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe la cadena, cambia la historia. Rompe la cadena, cambia la experiencia. Rompe la cadena, cambia la cadena, cambia la cadena, cambia la 맛있어요. Gracias.